¿Qué tal amigos de Palizalán TV? Aquí estamos en un episodio más de Legend of Zelda Breath of the Wild. Como recordarán en el episodio anterior justamente habíamos completado dos santuarios más, por lo que nos queda pendiente solo uno. Y analizando la situación, la montaña es el único lugar donde no hemos podido accesar. Recordarán que en los episodios anteriores justamente no pudimos entrar debido al fuerte clima que no nos dejaba caminar. Debido a que los climas fríos nos comienzan a consumir nuestra salud y se nos hace posible el ascenso. Muy bien pues he probado decidir ir por esta zona que no he visitado. A excepción de un instante que llegué aquí y me encontré con un mini jefe que justamente en este episodio espero verlo. Y vamos a intentar derrotarlo a ver si es que se da la ocasión. No sé qué tan difícil sea de vencer con el armamento que tenemos en nuestro arsenal en estos instantes. Muy bien pues sin más, me teletransportado ahorita a la ubicación actual. La meseta de... no, esto viene a ser... es el... El santuario de la vida, donde iniciamos el juego, recordarán, ¿no? Muy bien pues vamos a salir entonces a explorar desde este sector en este episodio. Y también creo que no grabé debido a un problema técnico cuando usé algunos amiibos en el juego. Los cuales me han dado también en el arsenal bastantes de estos ítems que son como ingredientes, ¿no? Todos los amiibos que usé en esta ocasión son amiibos de la serie de Smash y de Mario Bros. Ninguno de la serie de Legend of Zelda, ni de los de Smash que son de Zelda tampoco, ¿no? Bueno pues para no dejarlos con la pica en este episodio de no haber usado a los amiibos, vamos a probarlos ahorita en este instante. Para convocar a un amiibo lo que primero que tenemos que hacer es presionar la direccional del Digital Pad hacia arriba y buscar entre nuestras opciones con el arándolo derecho el botón de amiibo. Una vez que lo tenemos ahí en pantalla presionamos L y podemos convocar el amiibo que gustemos, ¿no? En este caso voy a usar a uno muy especial, el único que quedó pendiente que cuando grabé no lo usé, que es nada menos que el amiibo de Link de la serie de Smash. Muy bien, tenemos ahí algunos ítems especiales. Plátanos bélicos del mono crecen sobre todo en los bosques tropicales de la región de Farone. Usado como ingrediente mejoran temporalmente la fuerza de los ataques. Tenemos una betullota, una manzana y un ítem nuevo más. Sandía del oasis, fruta especial que da incluso en los desiertos más cálidos el jugo en su interior. Posee un efecto refrescante que al cocinar se ayuda a combatir las altas temperaturas. Y por último tenemos la frambuesa, fruta que proviene de regiones frías y nevadas. Posee un sabor dulce y no otorga ningún tipo de efecto especial, si bien es un ingrediente muy común al cocinar. Muy bien, por aquí había otro guineo más. Y tenemos un cofre especial, el único que hemos recibido hasta el momento así en forma de amiibo, ¿no? Vamos a ver qué pasa si lo abrimos. Hemos conseguido flechas de fuego. Lastimosamente no nos da nada más especial. Link parece ser por el día de hoy. Veamos si en futuros usos nos da algo muy especial que por ahí dicen que es el caballo de Epona. Quizás más adelante nos los desbloquee o por lo que estamos en esta zona que no conocemos. Muy bien, pues tenemos que regresar a ese bosque. Por lo cual vamos a ir por este lado derecho. Vamos a intentar hacerlo lo más pronto posible, pues era una zona que ya más o menos había visitado. Pero por problemas técnicos no se pudo grabar adecuadamente. Mi teoría es que justamente por esa zona que no hemos explorado tendremos alguna novedad referente al uso de algún tipo de herramienta que nos permita soportar el clima frío y así poder ingresar a las montañas. Bien, son las 7 de la mañana. Tenemos todo el día para ingresar con todos los juguetes a lo que viene a ser la sección de la montaña helada. Esperemos que no se haga de noche cuando nos toque llegar a esa zona. Bien, ya estamos en los interiores del bosque. En esta zona es muy habitual la casa. Así que si están buscando elementos que les sirva para esta función de cocinar comidas, lo ideal es justamente este bosque. Hay bastantes... Me he topado con algunos animales que en este instante no aparecen. Venados. Aquí hay algo. Un hongo. Ya, justamente ahí tenemos uno en escena. No lo pudimos matar. Creo que necesitamos un arco mucho más potente para poder hacer una casa de este tipo. De ahí comienza a darse vueltas como pueden ver. Se están huyendo. Quizás también si tuviéramos un caballo se nos haría un poco más sencillo el avance. Pero no lo tenemos. Si no estoy mal, este lugar también ya lo vacié. Hay un cofre de este lado. El cual parece ser que está sellado. No estoy seguro si tengamos que volver a limpiar todo esto para... Muy bien. Por aquí hay una flecha, sí. Nadie le paró bola a este brother. Y nos botó algo de carne. Cinco flechas más que nos viene bastante bien. Y ahí tenemos desbloqueado ese cofre. Parece ser que sí pude repetir este evento o quizás no se grabó al momento de lo que estaba grabando el gameplay. Ya que el juego de por sí te permite regresar a puntos de guardados automáticos que se crean conforme vas avanzando. Pero no estoy seguro si pude regresar a uno más anterior o es que esto se volvió a rehacer. Lo más posible es que esto se haya vuelto a rehacer. No estoy seguro. Bueno, tenemos un ópalo en nuestro arsenal. Ya nos estamos acercando bastante. Estamos lejos. Me parece que esta zona era diferente a la que ya había visitado. Pero hay una zona parecida, creo, aquí también. En la que es gobernada por estos bokoblins. Muy bien. Vamos avanzando en el bosque. Ahí se está creando un punto de guardado, como pueden ver en pantalla. Y aquí justamente es donde hay unas ardillas. Las ardillas también las podemos cazar. Y también hay unos insectos. ¿Qué pasará si hago caer ese panal de abejas? Uh, 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 uh. Si me vienen a atacar, si, si me vienen a atacar. Me pregunto si habrá algún tipo de caza insectos en este juego de Legend of Zelda. Se quedaron bastante molestas las abejas. Quiero estas manzanas. Muy bien. El panal servirá. Parece que sí, ya se huyeron las... Ya hemos conseguido miel de abeja. Nos recupera dos trozos de corazón. El ítem que más nos ha recuperado vida aquí, ¿no? Vamos a comer un ítem antes de ver esta pequeña cinemática. Yo creo que con eso estamos ahí. A ver, vamos cambiando el arma porque aquí no vamos a usar el amiibo, sino las bombas. Sorpréndanse, amigos, con este pequeño enemigo que quizás nos aparezca. Sí, ahí lo pueden ver. Un golem. Dios, la movió. Como pueden ver, Talus entra en escena. Y no le pude hacer absolutamente nada de daño con este... Muy bien. Ahí le destruí un brazo. Y hay un mineral en... En todo su lado superior. Dios. Oh, Dios. Solo le he destruido un brazo. Necesito destruirle el otro para que deje hacer esos ataques. Oh, puede ser, brothers. La cámara me jugó la partida ahí. Intenté hacer lo imposible con este poco armamento que llevamos. Y lastimosamente mi primera muerte en todo lo que llevo jugando este juego se fue ahí. Pero creo que sí lo podemos derrotar. Vamos a intentarlo otra vez. En meseta de los árboles contra Talus. Segundo intento. Ahí está. La primera derrotada. La segunda una vez más le atinamos. Estamos situados encima de este brother. ¿Qué podremos hacer aquí? Golpearlo. Muy bien. Vamos a tener que cambiar de arma por una más potente. Creo que la ideal sería usar el martillo de hierro. Ah, le hemos bajado la mitad de la vida. Oh, no. Sacó otro de esos brazos. Casi nos da. Oh, sacó otro. Está mañoso de derrotarlo. Una vez más me voy a arrinconar yo mismo con esa ladera. ¿Qué diablos fue eso? Vamos a ver si la aceptamos. Y lo hicimos, amigos. Nos volvimos a subir. Ya estamos en todo lo alto. Y lo hemos hecho. Nos costó una vida, pero lo logramos. Con este arsenal vencimos a Talus en la meseta de los árboles. Y conseguimos bastantes recompensas en minerales, amigos. Tenemos ahora el rubí. Valioso mineral común es Hyrule. No hubiera muerto, sinceramente. Si no hubiera sido por el ángulo de la cámara. Me quedé yo mismo... Yo mismo me encerré al irme por este lado. Era que siguiera aquí enfrentándolo de frente. Y no hubiera sucedido eso. Pero bueno. Lo hemos derrotado, Talus. Y nos da bastantes minerales. Los cuales creo que sirven para hacer bastantes rupias. Al momento no tenemos ninguna rupia. Vamos a cambiar el arma también. Porque no... No quiero gastar esa de ahí. Vamos a ir con esta última. Casi se destruye al momento de estar peleando con Talus. Muy bien. Ha sido memorable ese enfrentamiento. Ese Talus me recuerda bastante a un enemigo de Metroid Prime. Que Juan también se enfrentó. Me parece que esta zona fue la que... No estoy seguro si este río sea venenoso. Vamos a ver. Ni siquiera nos sumergimos. Esta fue la zona que vacié. Muy similar a la anterior que pudieron ver en pantalla. Vamos a caminar un poco más rápido. Aquí es justo donde me estaba dirigiendo. Cuando me percaté por el error. Y es que... Por aquí podemos accesar a otra base de los... Hay fuego como pueden observar. Y el viento siempre juega en contra en este lugar. No sé debido a que... Muy bien. Creo que también esto ya está vaciado. Aquí lo podemos observar. Cinco flechas de fuego más. Este lugar estaba... Ahí lo pueden observar a los brothers. Bien. Pudimos evitar el enfrentamiento con esos Bokoblims. Que aquí justamente fue donde me quedé. En buena hora. Deja a ver un camino alterno por aquí. Como pueden observar en el mapa. Para redondear esta situación. Y poder escalar ya lo que es la zona montañosa. Ya estamos saliendo de... La zona de los bosques. No sé por qué... Será que en ese lugar corre bastante fuerte el viento. En comparativa con... Con este lugar. Muy bien. Ya estamos llegando. Y si se dan cuenta. Por aquí podemos ver a los... Bokoblims que estaban... Ocultos al lado de esa... Roca con calavera. Lo que voy a hacer ahorita es... Tirarles estas rocas para matarlos. Están ahí, ¿no? Allá van. Y al otro no cayó. Solo murió uno. ¿Qué les parece, amigos? Una forma muy bonita de trollear a esos brothers. Muy bien. Avancemos. Continuamos las aventuras aquí. Por este lado, como pueden observar... Está bloqueado. No hay forma de pasar. No sé si más adelante tengamos algún ítem que nos dé... Alguna... Posibilidad. Pero hay un acantilado justamente en ese camino. Y no podemos seguir por ahí. Por lo que vamos a seguir accesando. Por lo que vienen a ser estas ruinas. Como una especie de puente o muralla que hay en este... Paisaje. Bien. Hemos llegado. Escalamos. Nos dirigimos hacia el lado izquierdo para poder recuperar las energías. Y desde aquí ya tenemos una mejor vista del santuario al cual nos dirigimos. Que es el que queda en todo lo alto de la montaña. El que justamente lo vimos desde el otro lado del mapa. Lo vimos desde acá. Si no recuerdo. Si no recuerdo. Cuando estábamos explorando este santuario. Vinimos por esta parte y no pudimos ingresar debido al clima. Desde ahí lo logramos divisar. Más o menos está por aquí situado. Si no me equivoco. Estamos más cerca. Así que vamos a seguir avanzando. Ya. Hay unos murciélagos. Ahí no. Unas mariposas han sido. Y ahí lo logramos ya divisarlo. Hay dos caminos a tomar. Y vemos ahorita una avanzada. Un campamento de esos goblins. Muy bien. Se rompió el arco. Hay que equipar uno nuevo. Muy bien. Van dos muertos. El tercero cayó. Solo nos queda ese goblins ahí. El azul que parece ser que es el líder de ellos. Me pregunto si se lanzará o se quedará ahí estático. Vamos a intentar subir por ahí. Se podrá. Si se puede amigos. Todo es posible en Breath of the Wild. Pero no puedo darme la vuelta. Lastimosamente no hay una forma para subir por ahí. Pero me parece que por medio del árbol si lo puedo hacer. No, tampoco tengo acceso por ahí. Entonces vamos a tener que usar nuestras poderosas flechas de fuego para acabar más rápido con este tipo. Las cuales conseguí justamente también hace un momento como pudieron observar. Y ya se está haciendo de noche. Van a ser las ocho. Ven, ven acá. Muevete para acá, brother. No quiero estar cerca del cantilado. Siento que me voy a caer yo ahí. Así la tiene desde esta perspectiva. Muy bien. Lo logramos. Y vamos recolectando todas nuestras recompensas. Este árbol está lleno de bastantes frutos y cosas que de seguro nos servirán para el ascenso de la... De la montaña. Muy bien. Ya tenemos todo, parece ser. No estoy seguro, amigos. Vamos a cocinar también. Creo que por aquí había una antorcha de las que usé. Sí, tengo una justamente. En este video justamente también aprenderán cómo cocinar, amigos. Muy bien, tengo equipada el arma. Voy a encenderle fuego. Y justamente se lo paso a la... A la otra cacerola que pueden ver ahí, ¿no? Luego vamos a nuestro arsenal. Juntamos bastantes de estas manzanas. Sujetar. Añadir, 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 añadir. Y tenemos cinco. Volvemos al juego. Y le damos cocinar ahí. Como pueden ver, se habilita ese botón. Y justamente el link ya es un maestro. Y tenemos frutas pochadas. Plato que combina sabores dulces y ácidos al cocinar la fruta a fuego lento. Muy bien, nos recupera cinco corazones. Una excelente receta. Espero que les sea de utilidad, amigos. ¿Qué más podemos cocinar entre lo que tenemos? Estos hongos, obviamente. Vamos a sujetar también cinco para crear una nueva receta. Le damos cocinar. Y obtenemos de seguro un plato también bastante potente. Brocheta de hongos. Que también nos recupera cinco corazones de salud. Como pueden observar, cocinar es muy sencillo una vez que ya tienes los ingredientes suficientes. Vamos a sujetar esta de aquí. Y la vamos también a cocinar una sola brocheta de las que tenemos. Esta nos recupera ya dos de vida, ¿no? Tenemos también filete. Si sujetamos cinco. De ley también que nos da un gran plato con cinco. Hasta más. Te recupera cinco corazones más cinco adicionales. Un jugoso plato a base de carne cocinada a fuego intenso. La brocheta de carne viene a ser el ítem que nos recupera más vida al momento. Muy bien, vamos a sustituir ahora un hongo. Una bellota. Me parece que este... Este ojo vamos también a ponerlo a ver si se puede. Y esta ala. Y por último vamos a poner uno de estos hongos más. Vamos a cocinar un plato mix ahí. Y hemos conseguido una comida sospechosa. Lastimosamente, el combinar este tipo de recetas no da una potencia interesante con los corazones. Este plato desprende un aroma bastante peculiar. Es comestible, aunque no vale para ver. Por ende, deben saber muy bien cómo combinar los tipos de ingredientes que tenemos para así sacar el mayor provecho posible. Yo creo que con eso estoy bien. Voy a cocinar una bellota a ver qué nos da para esos momentos en que solo necesitamos recuperar un corazón. Es bueno intentar este tipo de platos, ¿no? Frutos salteados nos da una mitad de corazón. Vamos a cocinar dos de estos hongos. Y con eso yo creo que ya finalizamos lo que viene a ser el tip de cocina, ¿no? Unas recetas muy interesantes que hemos conseguido. Espero que les sirva de utilidad. Y nos vemos en una próxima. Muy bien. Ahora vamos a dirigirnos a lo que conlleva... Bueno, hay algo más que falta cocinar aquí. Eran estos chilis. Estoy seguro que con estos podremos resistir el fuego, ya que los encontré justamente aquí en este árbol. Como pueden observar, nos da 12 minutos de resistencia al fuego. Digo al fuego, al hielo. Un salteado a base de pimientos picantes. Su intenso sabor también posee cierta dulzura. Octora un poco más de resistencia al frío. Y esto es lo que necesitamos para ingresar a la montaña helada. Vamos a cocinar los que tengamos en nuestro arsenal. Y con ello vamos a explorar entonces ese lugar que nos falta. Vamos a cocinar los ocho últimos. Bueno, cinco más podemos hacer y nos quedan tres. Y ahí vamos a cocinar esos últimos tres. Y con eso ya tenemos cerca de media hora para poder explorar la montaña. Los últimos tres, amigos. Hemos conseguido una nueva receta también. Pimientos salteados picantes. Esto de aquí nos recupera tres de... Corazones y nos da siete minutos de resistencia. Muy bien. Ya con ello estamos listos para dirigirnos a explorar la montaña. No creo que nos demoremos más de lo que nos queda en el tiempo. Muy bien. Vamos a usar aquí. Muy bien. Resistencia al frío. Siete minutos. Vamos. Lo más rápido posible. Dios. Otro enemigo. Como es de noche ahora comienzan a salir más enemigos. Ah, mierda. Se rompió nuestra arma. Vamos con la espada de viajero. Vamos. También nos rompió el escudo ese, brother. No, no voy a gastar mis flechas de fuego con estos tipos. Y hemos conseguido la lanza que nos estaba justamente... Muy bien. Tres colmillos hemos conseguido. Ahora el problema es cómo cruzar este... Este puente. Parece ser que voy a tener que... Ir por aquí. Oh, Dios. No puede ser. Otra muerte por el frío. Ya estaba ahí. Qué mala jugada, amigos. Qué mala jugada. Ya estando tan cerca. ¿Cómo cruzamos entonces al otro lado? Está muy... Engañosas aparte. Espero que no reivan esos brothers. Justamente me dejan por acá. Bueno, pues en el próximo episodio estaremos justamente desvelando. Ya que tengo que repetir todo lo que hice en este episodio. ¿Qué hay detrás de esa montaña? Nos vemos en una próxima, amigos. Me pueden dejarnos sus comentarios. Y nos vemos en una próxima aquí en París Alán TV, tu canal de juegos. Apóyanos también con tu like y únete a la comunidad del canal. Hasta otra, amigos.